Las Diablitas se han recuperado y suman su segunda victoria en casa tras el duelo que tuvieron contra el Atlético de San Luis el pasado lunes, donde a finales del partido lograron el triunfo 2 por 0. Durante el primer tiempo, el Toluca tuvo la oportunidad de marcar gol en múltiples ocasiones, pues para los primeros 30 minutos ya habían generado 7 llegadas. Sin embargo, ninguna de estas fue aprovechada, por lo que nos quedamos con un marcador a ceros tras concluir la primera parte del partido. Para el segundo tiempo, ambos equipos mostraron calidad y destreza para hacer un cambio en el marcador. Sin embargo, esto no fue suficiente para el conjunto de San Luis, pues las Diablitas salieron a mostrarles el verdadero infierno cuando al minuto 85 Lidiana Rodríguez se decidió y anotó el primer tanto, para que minutos después, Mariel Román cerrara con broche de oro un contundente 2 a 0 al 93. Esto dejó al Toluca femenil en la posición número 7 de la tabla general, permitiéndoles entrar nuevamente a puestos de clasificación. Pero no se confíe, pues aún quedan muchos partidos. Manténgase al tanto de los resultados, siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Yo soy Arodi Rojas y esto es por la banda del Toluca FC.